hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy te traigo las novedades de la noche así es mi amigo somero que te la traigo por acá por supuesto pero antes te quiero platicar sobre un sorteo que tendremos por acá para el día viernes mi amigo somero por acá en el transcurso del vídeo te voy a explicar la temática porque para el día viernes soma gamer va a estar regalando 300 diamantes mi amigo somero por ahí repartido en premios pero antes mi amigo te invito a que te suscribas en este momento al canal que activen la campanita notificaciones y dejes por acá un buen comentario mi amigo somero por favor deja un comentario por acá que te parece la tienda misteriosa que se viene actual pues a la mayoría de gente no nos ha gustado esa tienda misteriosa pero bueno hay gente de que si tal vez le gustó no sé qué piensen ustedes dejenlo para acá en los comentarios de igual forma lo más importante acá es sacarse la tarjeta pase de élite y lo que son algunos voucher aunque no se compren las skins no sé qué piensen ustedes dejenlo por acá en los comentarios que son bienvenidas las propuestas las respuestas a los comentarios y todo lo que ustedes quieran bueno pues ya teníamos por acá este evento de recarga de mote del 19 al 21 de esto ya se había hablado anteriormente vamos a pasarlo tenemos el giro de verano eso ya habíamos hablado también a la look royal elemental vamos a ver tenemos por acá este nuevo banner que dice mira 30 minutos de streams es decir te metes a bulla tienes que irte a esa aplicación si no sabes de qué se trata escribe por acá en youtube que es bulla y cómo funciona y luego el nombre de mi canal somos gamer y te va a estar apareciendo toda la información sobre cómo enlazar la de que se trata cómo ganar diamantes y cómo ganar de repente hasta dinero por acá en bulla porque hay gente que está monetizando sus canales mi amigo a través de bulla mira y gana del 21 al 26 dice por acá solamente por ver 30 minutos te estarían dando lo que es esta caja que probablemente te dé lo que es el robot que es esta mascotita que le pone algo así como un escudo a la pared gloom pero pues sí vamos a ir a ver a la esencia de este vídeo hasta el momento todavía no se ha liberado lo que es el banner respecto a la tienda misteriosa sin embargo ya por acá se nos muestra vamos a verla tenemos por acá ya se nos muestra por acá lo que la publicidad y dice por acá tienda misteriosa regresa a la tienda misteriosa obtiene hasta el 90% de descuento bueno pues si te doy por acá el truquito de ganarte el 90% de descuento y consiste en lo siguiente si recargas de los últimos días te va a dar un descuento bastante garra bastante malo sin embargo si no has recargado durante algún tiempo te va a dar hasta el 90% esta es prácticamente el chivo como decimos para acá en guatemala el truco para poder conseguir lo que es el máximo descuento regresa a la tienda misteriosa no te pierdes la oportunidad de obtener el motociclista desterrado y a la motociclista exiliada pero mi amigo somero y te quiero comentar que el día de hoy gracias a un suscriptor que está por acá en el canal gracias mi amigo mario de por haberme mandado una tarjeta de 15 dólares por ahí para recargar para la tienda misteriosa gracias por ahí por el apoyo mi amigo y también por ahí el apoyo a todos ustedes mis amigos porque hay gente que ha estado donando en el canal también les agradezco sólo con la presencia de ustedes para que en el canal me es muy grato todo y que estén viendo los vídeos por supuesto presente que el día viernes estaremos regalando 300 diamantes de amigos somero y vamos a explicarlo por acá más adelante tienes que ver todo este vídeo para enterarte de cómo y de qué manera vas a poder participar el paquete doctor de la plaga paquete chico callejero el paquete de enojado el bote muerte el polvo y más sorpresas hasta con el 90 por ciento de descuento obtener el descuento y compra ahora le vamos a dar a ir por acá vamos a ver si se nos carga el evento web porque como te digo mi amigo somero esto todavía no ha aparecido lo que es el banner pero me imagino que en las próximas horas se estará se estará mostrando mi amigo somero deja por acá en los comentarios si quieres un vídeo de que soma gamer se meta a la tienda misteriosa y se gaste por ahí algunos diamantitos cuéntamelo por acá en los comentarios y le vamos a dar viaje bueno pues si soma gamer info bienvenido a la tienda misteriosa prueba tu suerte y démosle por acá al botón a ver qué tal nos sale así mi amigo somero en la verdad estas skins están causando bastante revuelo por acá en free fire porque a la mayoría no les gustó te cuento estas skins no les gustó la verdad porque no no les gustó no te lo podría decir exactamente pero a la mayoría no les gustó estas skins sin embargo las skins recicladas de la hoja de hierro causaron bastante revuelo por acá porque a mucha gente si les gustó vamos a darle al botón por acá de tener a ver qué tal nos sale por acá el descuento y te vas a dar cuenta que como en esta cuenta casi no recargo yo voy a obtener el máximo descuento te das cuenta prácticamente tenemos conseguiste uno de los mejores premios felicidades y ese es el truco mi amigo somero si tú no recargas frecuentemente en tu cuenta en tu cuenta de free fire no te estarían dando el máximo descuento así es de que si tú no recargas vas a poder obtener el máximo descuento pero si recargaste ayer recargaste hoy recargaste hace ocho días o algo así no te van a dar un buen descuento démosle por acá a entrar pues a ver qué onda a ver qué es lo que hay por ahí adentro por supuesto vea por acá todo esto está súper épico mi amigo somero recuerda que tienes un cambio de prácticamente como que de la cartita esta verdad para pasarte a otros previos totalmente gratis luego tienes que pagar con diamantes porque sólo el primero es gratis de ahí ya no dice por acá ticket de diamante a ocho diamantes estás observándolo por acá ticket look royal de diamante a ocho diamantes vamos a ir a ver a qué precio está la tarjeta de pase de élite que es lo que más nos interesa por acá tenemos por acá el ticket de arma royal a cinco diamantes esto recuerda que es con el 90% de descuento tiene una duración de 10 días 23 horas 50 minutos y 35 segundos como lo estás observando por acá mi amigo tenemos el ticket de la incubadora a seis diamantes tenemos también por acá vamos a ver cuánto es lo máximo que podemos comprar si solamente 5 te permite comprar mi amigo somero no te permite comprar más yo recuerdo que las tiendas misteriosas anteriores no salía yo creo que podrías comprar hasta 10 voucher sin embargo ahora solamente te permite 5 voucher de incubadora 10 de armas royal y 10 de el look royal de diamante así mismo tenemos también por acá el doctor para el paquete plaga el doctor que demencia si es este porque de doctor de la plaga es también tenemos el paquete enanojado asiente a 139 diamantes tenemos el paquete chico callejero a 99 a j 49 vean por acá esto está bastante épico este de muerte el polvo creo que es el emote en donde viene el carrito amarillo y te montas en él si así es es este y está a 49 diamantes al obtener el 90 por ciento de descuento así de que tenga me precar los comentarios si quieres saber mi amigo somero un vídeo de soma gamer gastaron por ahí diamantes en esta tienda misteriosa la maldición arácnida a 49 diamantes tenemos la pared blue ascensión vea para acá esto está épico a 39 diamantes los tenis a 60 caja de armas a 2 y caja de armas frenética a 3 diamantes veanlo porque aquí pueden comprar hasta 50 así que si ustedes logran comprar 50 imagínense que se logren sacar casanovas va a estar bastante bueno esto dice la temporada 8 la tienda misteriosa está disponible durante el evento podrás ingresar desde el lobby tendrá la oportunidad de grandes descuentos y bla 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 vamos a ver no está la tarjeta pase de élite acá y les cuento aquí es una cuenta secundaria yo no he comprado nada vamos a darle a cambiar por acá recuerda a mi amigo sumero que si le das cambiar ya el siguiente giro ya te lo van a estar cobrando para poder obtener esta skin tendrías que vamos a tener que gastar 50 diamantes para que te salga esta skin a 149 diamantes o sea que te saldría más o menos en 200 diamantes esto así es de que vamos a darle por acá confirmar un giro gratis ya el siguiente ya te lo cobran mi amigo sumero y está por acá la tarjeta pase élite de mayo como lo estás observando a 60 diamantes súper súper bueno lo tenemos por acá bueno tenemos otro cambio de giro gratis a 149 diamantes por otro lado mi amigo sumero te invito a que te pases a mi página triple w bueno te lo voy a colocar por acá porque si se los colocó la descripción luego no lo miran www.somargamer.xyz ahí subo la información voy a estar subiendo por acá el servidor avanzado en un link de mediafire para que te lo descargues mi amigo sumero fue un pequeño spam así de que tenemos por acá más ticket tenemos por acá el set gangster a 150 diamantes el paquete rey del mar a 99 paquete soldado espacial a 99 capela 49 súbele a la música a 49 diamantes shiva a 39 frank zombie a 29 diamantes la escoba a 49 puchica y a mí me costó yo creo que 500 diamantes bueno te la regalaban en un evento de recarga pero por 500 diamantes recuerdo yo si no estoy mal pero igual estaba regalada 49 diamantes por acá y armas de abrillos a 3 diamantes súper épico mi amigo sumero y están viendo prácticamente los precios de las cosas de los ítems por acá en la tienda misteriosa mi amigo sumero prácticamente a 90% de descuento así de que cuéntame por acá en los comentarios cuánto te salió a ti de descuento por supuesto acá en carena free fire espero que te haya gustado este vídeo y por acá para los que se quedaron hasta el final quiero que me comenten por acá en el en el vídeo porque quiero que me dejen un comentario y me digan llegue hasta el final mi amigo sumero porque aquí se te viene la información del sorteo de diamantes que estaremos haciendo el día viernes mi amigo sumero estaremos sorteando 300 diamantes el día viernes y el día lunes estaremos sorteando 500 diamantes en tarjetas de salas haremos salas mi amigo sumero tenemos por ahí para los sinadores ya que están auspiciando esto y para el día lunes tendremos 500 diamantes en salas para el día viernes de esta semana tendríamos lo que son 300 diamantes eso va a ser en ruletas y respecto a gente que esté conectada en el directo así de que el día viernes tienes que estar conectado para poder participar en el sorteo mi amigo de diamantes vamos a estar retransmitiéndolo por ahí por medio de bulla así de que tiene que estar pilas por acá te dejo lo que es mi id de bulla 56 74 98 para que te suscribas por ahí también así en amigos homero que ya estás enterado así es de que esos premios lo tendremos para el día viernes gracias por ahí al auspicio de mi amigo malo free fire guatemala vayan a darle cariño a ese canal porque ahí estaremos subiendo esa información con esta forma con este con este vídeo me despido mi amigo sumero espero les haya gustado por acá la información de soma gamer un abrazo y hasta pronto